Hola amigos, mi nombre es Andrés Felipe Álvarez Perilla y en este video les mostraré como resolver esta ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea utilizando la transformada de Laplace entonces tenemos la siguiente ecuación la segunda derivada de y menos 4 veces la primera derivada de y más 4y es igual a t a la 3 por Euler a la 2t y nuestras condiciones iniciales son que y en el origen es igual a 0 y y' en el origen es igual a 0 entonces comencemos aplicando las transformaciones entonces la transformada de Laplace de y2' menos 4 veces la transformada de Laplace de y' más 4 veces la transformada de y es igual a la transformada de Laplace de t a la 3 por Euler a la 2t entonces conociendo la transformada de Laplace de una doble derivada y de una derivada vamos a aplicar la fórmula que nos dice que s elevado al cuadrado voy a remarcar s elevado al cuadrado por la transformada de Laplace de y este término este término que estoy haciendo menos s por y en el origen menos y' en el origen esto sería para el primer término sería para este menos 4 veces 4 veces entonces este es nuestro segundo término s por la transformada de Laplace de y' menos y' en el origen ahora este se deja así como está más 4 por la transformada de Laplace de y' listo esto va a ser igual a la transformada de Laplace de este de esta función que si nos si si la desarrollamos vamos a tener que esto es igual a 3 factorial que es la potencia de t sobre s menos 2 que es 2 es la constante que está en la potencia de Euler por la potencia de t más 1 o sea 3 más 1 4 listo entonces esto todo esto es igual a este valor que está acá arriba esto va a ser importante recordarlo porque más adelante nos va a ser 1 listo entonces continuemos acá sabemos que los valores iniciales son 0 y 0 entonces de una vez podemos decir que esto vale 0 esto vale 0 esto vale 0 y listo entonces quedamos solo con las transformadas de Laplace entonces podemos hallar factor común entonces el factor común vamos a sacar todas las transformadas entonces nos queda que L de Y por S elevado al cuadrado menos 4S más 4 es igual a esto que tenemos acá entonces 3 factorial es 6 S menos 2 elevado a 4 listo entonces para despejar L de Y vamos a pasar esto a dividir al otro lado de la igualdad pero antes de hacer eso vamos a factorizar este término de acá listo entonces factoricemos S menos menos por más S menos por más menos entonces dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den menos 4 menos 2 y menos 2 muy sencillo y nos damos cuenta que los factores son idénticos entre ellos y también idénticos al otro lado de la igualdad o sea que podemos pasar todo esto acá a este lado a dividir y nos va a quedar que la transformada de Laplace de Y es igual a 6 sobre S menos 2 elevado a la 4 más 2 6 listo entonces ahora sí vamos a hallar nuestra solución se sabe que vamos a aplicarle la inversa de la transformada de Laplace a ese término entonces se sabe que la inversa de la transformada de Laplace de la transformada de Laplace de Y es igual a Y y a su vez Y es igual a la transformada de Laplace inversa de esto que tenemos acá 6 sobre S menos 2 elevado a la 6 listo entonces recuerdan cuando les dije porque era importante recordar esta fórmula la de la transformada de Laplace de este término tenemos que N factorial N factorial sobre S menos A elevado a la N más 1 o sea que sabemos que N más 1 es igual a 6 es decir que N es igual a 5 en este caso ¿si? entonces necesitamos encontrar 5 y N factorial 5 factorial sabemos que esto es 3 factorial entonces 5 factorial es igual a 120 es decir que tenemos que multiplicar el número del denominador de este término por 120 arriba y abajo o sea que para obtener este este valor 5 factorial listo entonces 120 por 120 sobre 120 6 y 120 pues se cancelan entre ellos nos queda acá un 20 y este 120 que es 5 factorial pasa al interior de la transformada y nos queda que 1 sobre 20 de la transformada inversa de Laplace de 5 factorial sobre S-2 elevado a la 5 más 1 entonces recordemos esa transformación tenemos que esto este valor es N este valor es N y este valor es A para la transformada de T elevado a la N por Euler elevado a la A por T o sea que nuestra solución Y va a ser igual a 1 sobre 20 de T elevado a la 5 por Euler elevado a la 2 por T y listo amigos eso ha sido todo esta es nuestra solución la solución de nuestra ecuación utilizando la transformada de Laplace 2 3 3 5 6 10 15 18 18